de la comunidad de Aliquerida. Sí, 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 aunque vemos que parece que va a salir el sol, pero todavía hace Pacheco. Tenemos, sí, sí, sí. Hay que poner la actitud a la semana, ¿no? Hay que ponerle buenas ganas, hoy hay mucho para compartir referente a la ciudad. Recuerde que usted también tiene la oportunidad de hacer algo distinto por Quito, no sacando la basura en horas indebidas. He visto la ciudad en este feriado, acá en el sur y muy al norte, se saca la basura a la hora que hoy no le da la gana y hay unas planchas de basuras, pero enormes regadas a lo largo de la ciudad. Seamos buenos ciudadanos, colaboremos también, ayudemos, recuerde que usted puede marcar la diferencia. En pantalla, 098-518-4393, ese número, ese lazo directo, esa triangulación entre ustedes, departamentos de comunicación. Buenos días. Sí, buenos días. Y la autoridad que nos acompañe a los vecinos. Todo en pro de la ciudad, del desarrollo de la ciudad, hay que tomar esas acciones pequeñitas, hay que colaborar entre las autoridades, también los ciudadanos, para que nuestra ciudad se vea linda y desarrollada. Usted lo ha dicho, comencemos, hay varias informaciones, los pillos andan haciendo la subida. Así es, contamos que en el distrito Calderón, tres sospechosos derrobaron, taxistas estuvieron a punto de ser linchados. El dueño de la unidad logró escapar, un vecino la auxilió y la comunidad capturó a los presuntos antisociales. Don José salió a trabajar temprano, quería regresar a casa pasado el mediodía. La mañana estaba movida, el hombre nunca se imaginó que todo iba a tomar un giro de 180 grados. Los causantes, tres pasajeros que solicitaron ser llevados hasta un cierto lugar y luego más adentro, más adentro, hasta cuando dejaron ver sus verdaderas intenciones. Llévese, llévese todos, digo, llévese todos, ahí me sacó la plata, la agenda, me pedían el celular. El chofer aún temblando relató los minutos de terror que vivió. En un inicio los sospechosos se mostraron amigables. En cuestión de segundos la tranquilidad se convirtió en pesadilla. Uno de los pillos intentó herirlo con un arma corto punzante. Yo sentía, yo sentí, yo sentía que era por aquí, ya que estoy picado. Al sentir que su vida estaba en peligro, no dudó en escapar. Lo último que pensó fue en las cosas materiales. En un descuido abrió la puerta y se lanzó del taxi en movimiento. El vehículo se encunetó y los detenidos no lograron llevarse. Bajo corriendo, como ya se botaron, bajé corriendo para abajo. Y veo, o sea, le sentí que ya bajaban en el carro. Ellos me siguen a matar, Dios mío. Cuando huía de los supuestos delincuentes se encontró con un vecino que lo ayudó. Una llamada alertó a todos sus compañeros, quienes salieron en busca de los sospechosos. Estos fueron alcanzados y estuvieron a punto de ser linchados. La oportuna intervención policial evitó que la turba imponga su justicia. Los pillos recibieron un buen escarmiento. Están advertidos. Si los vuelven a ver por la zona, las cosas serán distintas. Tuvimos que rescatarles, digamoslo así, para que no sean completamente golpeados porque recibieron un poco de castigo por parte de los pobladores. Saben que la Unión es la mejor arma de defensa. Todos llegaron al distrito Calderón y todos apoyaron al afectado a poner la denuncia. Esperan que los supuestos malos pasajeros paguen por sus actuaciones violentas. Tenemos un colombiano ahí, junto con los dos ecuatorianos. En esta ocasión corrieron con suerte, salieron con lesiones nada importantes. El dolor pasará mañana, pero las ganas de seguir robando, nadie sabe. En Quito informó Iván Casamen. Y justamente ahí mismo, en el distrito Calderón, funcionarios públicos realizaron un operativo de control dirigido a sitios de diversión nocturno. Varios locales, bueno, fueron clausurados. El por qué, les contamos. Fue un trabajo coordinado entre policía, intendencia, comisaría, migración y bomberos para revisar el legal funcionamiento de los locales de diversión que operan en la parroquia de Calderón. La acción de control dejó en evidencia que muchos no contaban con los papeles en regla. Hemos encontrado mal uso de permisos, hemos encontrado indocumentados, insalubridad. Son las condiciones por las cuales se ha llegado a las clasuras pertinentes. También hubo novedades con los extranjeros que laboran en estos sitios de diversión nocturna. Y ver su condición en la cual se encuentran laborando dentro de los establecimientos que nosotros manejamos el debido control preventivo y claro, sancionador en un área administrativa. La acción de control respondió a las molestias de la comunidad por el exceso de ruido, consumo excesivo de alcohol, riñas e inseguridad. A lo que se suma que en ocasiones muchos de los locales no respetaban los horarios de funcionamiento. Estamos recibiendo constantes denuncias de locales que están actuando de manera ilegal, de manera clandestina y nosotros estamos acudiendo al llamado. Se lo hace a través de intendencia o a través de la Policía Nacional. Los sitios visitados fueron identificados con anterioridad sobre algunas supuestas anomalías. Operaciones básicas de inteligencia de la policía permitieron a las autoridades de control enfocarse en los locales que trabajaban al filo del reglamento. El compromiso nuestro con la ciudadanía es garantizar la tranquilidad, evitar que estos locales que no tienen los premisos correspondientes estén afectando la tranquilidad y la seguridad de nuestro país. Varios locales fueron clausurados, estaban inmersos en algunas infracciones. La notificación se extendió para que los dueños o administradores respondan por las faltas. En Quito informó, Iván Casamen. Y atención, 102 emergencias se registraron en Quito durante el feriado. Tres personas fallecieron producto de varios siniestros viales y alrededor de 500 mil turistas salieron del distrito hacia otras ciudades del país. En el distrito metropolitano de Quito, por el feriado se atendieron 102 emergencias que dejaron 49 heridos y tres fallecidos. Sobre el balance en gestión de riesgos se reportaron tres colapsos estructurales. Primero en Chimbacay, una vivienda patrimonial. Tres personas evacuadas se encuentran con sus familiares acogientes, dos adultos y un menor de 13 años. Otro tuvimos en Solanda, desprendimientos de techo. Se realizó reparación de las losas sin afectación a personas. Y un tercero en Zambisa, un colapso de la losa en vivienda sin afectación a personas. Se registraron 84 siniestros viales, de los cuales resultaron tres personas fallecidas por atropello y un estrellamiento en horas de la madrugada del pasado viernes. Además, se realizaron 61 operativos de control de documentos, operativos en terminales, control del uso de taxímetro, entre otros. Se emitieron 463 citaciones a los contraventores. 31 personas fueron aprehendidas durante este feriado por los diferentes operativos realizados. Cinco por estado ético, tres por contravenciones de tranto y 23 por accidentes de tranto donde se configuraron delitos. En cuanto al control de terminales, 5.680 unidades fueron fiscalizadas que salieron a las diferentes provincias del país. Además, se procedió al rescate de dos personas en el ruco Pichincha, dos emergencias por caídas de altura, una en el Parque La Carolina y otra en Puengasí. Así como también se reportó la caída de ceniza del volcán reventador. Una leve caída de ceniza y tuvimos complicaciones en los sectores de Cayampe, en Tabacunto, Pueyaro y en la mitad del mundo. Estamos realizando monitoreos, sin embargo, no ha pasado a mayores. En total, 552 mil personas salieron del distrito hacia los diferentes lugares turísticos, informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que el municipio de la ciudad de Quito va a sancionar al propietario del inmueble que colapsó este día jueves en el sector de Chimba Calle, en el sur de la ciudad. Según los informes preliminares, la falta de mantenimiento de la infraestructura patrimonial habría provocado la emergencia. Una multa de alrededor de 5 mil dólares sería la sanción que podría recibir el propietario de la vivienda que colapsó este jueves en el sector de Chimba Calle, al sur de Quito. Tras la emergencia, las investigaciones preliminares determinaron que el desplome de la estructura fue producto de la falta de mantenimiento del inmueble patrimonial construido en 1920. Es de construcción mixta, es decir, adobe, teja y madera. Entonces, al no tener mantenimiento porque está abandonada, es un problema de herederos, nadie quiere hacerse cargo, colapsa. Una negligencia clara de los propietarios, que les vuelva a insistir, va a haber una multa muy fuerte. La Agencia Metropolitana de Control abrió un expediente administrativo sancionador. Luego de las previas alertas de las autoridades municipales, en las que se advertía al propietario de la casa de la necesidad de realizar el mantenimiento a paredes y techos. Aquí hace un año personalmente estuve. Mire, en un año, en dos años no hemos tenido respuestas. Además, en alguno de los casos ni siquiera se ubica a los propietarios de las viviendas. Al tratarse de una vivienda tan antigua, el Instituto Metropolitano de Patrimonio apuntará a la estructura, a fin de prevenir afectaciones en las casas aledañas. Si usted vive en una casa patrimonial, en una casa de construcción mixta, al menos una vez al año hay que darle mantenimiento. Reportar inmediatamente a la alcaldía si ve fisuras, grietas, humedad, caída de escombros. Dar mantenimiento a los bajantes, a las canaletas de agua, para evitar cualquier inconveniente. En lo que va del año, cinco inmuebles han colapsado por la falta de mantenimiento. Las dos últimas emergencias suscitadas durante la última semana. Lastimosamente no tenemos eco, no hay responsabilidad, ni tampoco existe el compromiso de los propietarios de estas viviendas, que en muchos casos ni siquiera se sabe quiénes son, los cierran y se dejan. Como son herederos, nadie se hace cargo. Hasta el próximo jueves, la avenida Maldonado tendrá restricciones vehiculares desde el sector de la Villaflora hasta la zona conocida como Jefferson Pérez, informó Sofía Vintimilla. Vamos a revisar qué es lo que ocurre ahí en su barrio, en su sector. Les contamos que hierba crecida y juego roto son algunos de los problemas en el parque infantil del barrio Proyecto Sur. Los moradores solicitan a las autoridades competentes el arreglo de este espacio verde. Los pequeños se atreven a jugar en este parque a pesar del riesgo de lastimarse, siendo el único espacio de distracción en el barrio Proyecto Sur. La falta de mantenimiento ha sido un factor para que este lugar se encuentre en malas condiciones. Yo vivo aquí 22 años y el parque sigue igual, nadie nos ayuda, somos un pueblo, un barrio digamos, botado. Pero como le puedo decir yo, aquí pagamos impuestos todo al día. No pueden hacer, digamos, una clase de deporte o así, porque los columbios están en mal estado. Los juegos están dañados, oxidados, además de rotos. Este, por ejemplo, las hogas desgastadas y los alambres sueltos. En conclusión, un parque descuidado. Quiero que de manera especial, señor alcalde, creo que es al que tenemos que pedirle ayuda. Que venga y nos visite y vea cómo estamos y nos pueda, a ver si de manera especial nos puede ayudar. Sería bueno que nos ayuden con los juegos infantiles. Tenemos unos niños de 3, 5 años que necesitan jugar. Otra de las preocupaciones es que el lugar se ha vuelto inseguro. Explican los moradores que se reúnen personas de mal proceder a ser de las suyas. Y M30 era quienes pasan por el sector. Es el parque de los delincuentes. Pandilleros, fumones. Y aquí especialmente es bien peligroso venir de 8 a 7 de la noche y ya tenemos miedo de venir acá a la tienda. Sí, son gente de no sé de qué vario será. Vienen acá, hacen sus cosas por aquí. Eso no está bien. Vienen, se pegan sus vicores, fuman y todo lo demás. A estos inconvenientes se suma la hierba crecida y la acumulación de basura. Pese a que los vecinos son muy unidos y a través de mingas han tratado de mejorar el parque. Nosotros con nuestro esfuerzo hemos hecho las veredas, hemos hecho los bordillos. Estábamos tratando de sacar el tejado para la casa barriera. Su petición es que el espacio de esparcimiento sea intervenido y vuelva a ser un sitio de encuentro de pequeños y grandes. El parque está ubicado en el pasaje S41A del barrio Proyecto Sur en el sector de Quitumbe. Informó Priscila Cadena. Tristeza da ver este parque. Esa es la verdad, autoridades. Tristeza porque se denota que de hace mucho tiempo atrás nadie de ustedes se acordó del Proyecto Sur. Nadie. Entonces tengan la bondad, ayudemos, por favor, démosles mejores días. Parques en buen estado es un sitio donde la comunidad se encuentra para pasarla bien. El estado que vemos, fumones, pandilleros, delincuentes, eso es lo que hacen. A mí me llama la atención también, ahí hay que pedir a la autoridad municipal que les ayude, les intervenga y les dé mejores días al parque. Pero también a la Policía Nacional, ya hay varios parques donde la Policía Comunitaria o la Policía Nacional, nanay. Hay que recordar que ya la Policía Nacional en tránsito, al menos en Quito, no hace nada. Entonces, claro, deberían estar dedicados a dar protección, seguridad a los vecinos. Esa es la parte importante. Vamos con Sofía Vintimilla. Ella está justamente en el barrio Colinas del Norte, eso es bien al norte. Los moradores están solicitando, las autoridades, intervención. Hay escalinatas que están en muy mal estado. La inseguridad, Sofía, es a la orden del día. Buenos días. Delante, buen lunes. Roberto, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Sí, es aquí en Colinas del Norte la situación es terrible de estas escalinatas. Los vecinos mencionan que hace dos años las autoridades no realizan mantenimientos. Ellos hacen mingas, pero son insuficientes. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes como en varios tramos realizan la limpieza. Sin embargo, la maleza es tan, tan alta que les tardarían muchísimas semanas. Y obviamente el tiempo y las condiciones económicas no son las suficientes para que puedan dar mantenimiento. Vamos a hablar con los moradores para que nos cuenten qué es lo que sucede con estos grados. Ustedes pueden ver ahí abajo cómo también hay un pequeño derrumbe que se hizo luego de un aguacero muy fuerte en este lugar, dificultando aún más el tránsito por este lugar. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a TBC. Estamos muy preocupados ya que este derrumbe del graderío que conecta la calle B22 con la B21 ya está tres años y no hemos tenido respuesta, no hay mantenimiento, no hay alumbrado público y esto se ha hecho para que se resguarde la delincuencia y muchos desaltos. Incluso ha habido agresión a los vecinos, apuñalados, de lo que está abandonado todo esto y la maleza les cubre a la delincuencia. Tito, mire, aquí lo que sucede, también el cemento se está cediendo y aquí también hay un hueco. La persona que no conoce en ese momento se puede caer también en estas circunstancias. Dicen también que cuando llueve y la poca limpieza que logran hacer, también una rejilla está tapada y eso también aún dificulta más. Claro, baja todo lo que es del agua y se ingresa a las casas que están con los muros para abajo, ¿no? Son construcciones empinadas y se entra el agua. Es bien difícil porque no hay una limpieza de las alcantarillas constante también y esto provoca que esto se llene de basura. Como usted ve, los vecinos hemos tratado de hacer mingas, pero no es suficiente. Necesitamos mantenimiento permanente. Claro que sí. ¿Y qué pasa, señor? Buenos días con la luz en este sector. Buenos días. Aquí en realidad lo que se necesita es el alumbrado público para un poco, para evitar que sean asaltados los compañeros porque aquí hay mucha delincuencia. Aquí fuman la droga en cantidad, en la 20, no sé en qué parte, pero te controle un poco la policía para que la situación de todos los vecinos, porque estas gradas sirven no solo a colinas del norte, sino a caminos de la libertad que concurren desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, necesitamos bastante apoyo para que las cosas marchen mejor. Claro que sí. Miren, en estos momentos ustedes pueden ver ahí como la hierba está como aplastada. Entonces, eso da que pensar que por aquí es donde se esconden los ladrones. Y si es que camina la gente desde las 4 de la mañana, imagínense la importancia de que aquí haya luz. Y obviamente mantenimiento es un foco de infecciones. Las casas aledañas, estas dicen que estaban a nada, pero las casas aledañas limpian todo el tiempo porque dicen que hay hormigas, roedores, arañas. Y claro, eso también es otra dificultad en este lugar. Así que ustedes han visto en las imágenes la importancia de que en este momento y en este lugar se realice un mantenimiento integral de estas gradas que continúan hasta la parte de abajo casi. Casi hasta llegar al sector que colinda con el condado. Imagínense la cantidad de personas que utilizan las gradas y transitan por aquí. Esa es la información hasta el momento. Apelamos entonces a las autoridades, Roberto. Sofía, tres años de abandono. Se llama tres años de abandono, de acuerdo a lo que ha dicho la vecina. Tres años en el cual les han dejado ahí para que recen el rosario. Gracias, mi querida Sofía. Un buen día para ti, buena semana. Ya pues, autoridades, ahí está el petitorio, ¿no? Tres años. Hay cosas que a mí me parecen increíbles. Tres años que no dan un mantenimiento colinas del norte. Unas descalinatas que si no les intervienen, no les dan ayuda. Eso con el invierno fuerte que tenemos, cada vez debe estar peor. Y encima se une nuevamente lo que hablábamos en el otro lado de la ciudad, en el sur. La delincuencia. La falta de iluminación. La falta de una autoridad policial que les controla y los revise. En fin, lamentablemente así andamos en estos días, ¿no? Lunes de pesimismo frente a esas cosas. Ojalá, pues, las velitas tengan la bondad, pongan música de iluminación para que alguien, alguien le ilumine y alguien les ayude. El sonidista parece que se iluminó porque no hay iluminación. Iluminen. Ahí. Ahí está. Ojalá se iluminen. Bajita la iluminación, pero se iluminen. Tiempo de una pausa. Ya retornamos acá. Y es el primer noticiero de la comunidad. Ya ven. Al retornar, les contamos que los moradores del sector de Solanda, al sur de Quito, solicitan el bacheo correspondiente de la calle, pues se encuentra en muy malas condiciones. Weiner Valencia, alias Weiner, al parecer sería el responsable del atentado a una estación de policía allá en San Lorenzo, en Esmeralda. Con esta información y otras, ya llega en un minuto más el primer noticiero de la comunidad. Una verdadera pausa. Bienvenidos. Seguimos con más información en este, el primer noticiero de la comunidad. Les contamos que los moradores del sector de Solanda, al sur de Quito, solicitan el bacheo correspondiente de la calle Lorenzo Flores, ya que se encuentra en muy malas condiciones. Dos grandes baches se han originado hace casi tres meses en la calle Lorenzo Flores. Los vecinos del sector de Solanda, al sur de Quito, miran con preocupación el mal estado vial, ya que los frenazos de los conductores son a diario. Conductores que a cada instante se paran los carros para tratar de atravesar los grandes huecos que hay. Por las constantes lluvias, los huecos se llenan de agua, lo que impide la visibilidad de los conductores, lo que representa un peligro y podría ocasionar accidentes. La vía es bastante transitada y de doble sentido. Los vecinos temen que el problema sea mayor, ya que la calzada podría hundirse con el peso de los vehículos. Lamentablemente, todos estos huecos siguen hundiéndose, siguen siendo más grandes y no hay quien tome asuntos en arreglar y eso le pertenece lógicamente a la alcaldía. Está perforándose para adentro, entonces esa es la razón, la angustia de que puede pasar, que puede hundir y hundir hasta las casas. Lo que solicitan los vecinos es que las autoridades competentes den mantenimiento a la vía. Se preocupen, especialmente a la alcaldía, que tiene competencia, para que arreglen toda esta situación de los baches. Informó Priscila Cadena. Esos son los huecos a medio cielo que les tienen con dolor de cabeza a nuestros vecinos. La solicitud está dada. Hay varias zonas de Quito que están así. O sea, no es que es solamente potestad esta calle Lorenzo Flores. No, no, no. Hay muchos sectores de la ciudad de Quito. En los chillos hay unos sectores, pero realmente de Morelos hay unos huecos, pero tamaño cielo. En el sur, ni hablar. Y en el norte igual. Hay muchos sectores. Yo entiendo que están trabajando, ¿no? Pero al parecer hay que implementar mayor cantidad de cuadrillas. Ese es mi parecer. Puede ser que esté equivocado. Pero la verdad es que de esos hay muchísimos. Ahora hacemos la solicitud y la intermediación para este sector de la ciudad. Es en Solanda para que les ayuden, por favor. Están a mal dormir, a mal traer, a mal todo estos vecinos. Así que mi querida Mahania, ojalá nuestra solicitud sea dada. Buenos días mi querida Mahania y buenos días a los vecinos que día a día nos envían su información a través de esto, el Blindos Chat o el Blindos Chat. ¿Por qué es efectivo? Porque todo lo que usted nos envía llega absolutamente con la confidencialidad de que solamente la persona que usted envía o la persona que usted quiere destinar esa información le va a llegar. Bájese esta aplicación. Sirve para iOS, sirve para el sistema de Android, tanto en el Play Store como en las otras tiendas. Ahí usted puede bajarse y tener la tranquilidad de que nadie le va a fisgonear. Vamos a revisar a través de los WhatsApp también lo que nos dicen. Esto es la unidad educativa municipal Eugenio Espejo, calle Rafael Cuervo. Vean este hueco, ojalá lo hayan arreglado, ¿no? Vean. Terrible eso. Miren cómo está. Tuvieron que poner un palo los vecinos. Qué barbaridad, ¿no? Un palo los vecinos. Eugenio Espejo es esto. Comunidades, les saluda Pablo Marcelo. Imágenes para pedir si pueden informar sobre el estado de la calle Fray José Yepes en la ciudadela Amazonas, sector El Tejar. Mira, hubo una fuga, los dejaron así. Así que por favor, Lali dice que raro. Sí, pues no termina la obra. Arreglaron la tubería, pero no les pavimentaron y lamentablemente ahí se queda y se quedan meses, ¿no? Entonces, por favor, autoridades para ayudar. Buenos días, TBC. Así sí, la instalubridad en Carapungo. El a José Velasco Ibarra y Javier Espinosa, contenedores llenos. Dicen que están más de 10 días así. Así que por favor, autoridades, les solicitamos la ayuda. Ayuda a encontrarla, se llama Kayla y tiene tres añitos, es un labrador. Se perdió en el sector de la Gásca, la vieron por última vez en el sector de la Occidental. Qué lindo este perruno, ojalá realmente lo puedan encontrar. Ahí están los números, estamos muy tristes, no es para menos, todo el mundo. Son parte importante de la familia de los peludos. Y aquí hay otro más. Ah, no, pero está buscando un hogar temporal, una adopción. Qué lindo. Si usted quiere adoptar, también le podemos ayudar. Miren esta maravilla. Adopción temporal, están pidiendo para este peludo. Caso publicado en la DAE, en la Defensoría de los Animales del Ecuador. Así que si están interesados, escríbanos que nosotros le mandamos. Esto es algún accidente que se tuvo. Aquí está. Buenos días, TBC. Por favor, en la Ciudad de la Ejército, etapa 1, mi pedido es que nos ayuden con este medio de comunicación para que las autoridades nos arreglen el parque. Están dañados los usureros. Miren, en definitiva, miren cómo está el parque. Realmente terrible, ¿no? Terrible el parque. Esto es Ciudadela del Ejército. Si le podemos ayudar, por favor, autoridades, un parque más. Miren, es una persona que vive en arriendo en el sector y como los jugadores dueños de casa no se preocupan, esto está así más de dos años. Así que están pidiendo ayuda al parque de la Ciudad del Ejército en malas condiciones. Acá, buenos días. Les escribo para pedir que nos dieran este pequeño hueco que hicieron en la empresa de las servidas, de Quito, dice. Y aquí estamos un mes con este pequeño hueco en la calle Carchi, Nicaragua. Carchi, Nicaragua, este pequeñísimo hueco. Miren ustedes, ¿ah? Vamos a hacer el concurso de huecos. ¿Cuál es el hueco más bonito? Usted nos envía acá y nosotros lo publicamos. Este hueco tiene, miren. Y ese fue, ahí está. Este hueco tiene unas carenillas especiales. Miren, ahí están. En la Carchi y Nicaragua, por favor, a 12 cuadras de la empresa de obras públicas del municipio no nos ayuda. Ahí está. Buen día, por favor, ayuda. La basura no llevan, esa vereda no limpian, corremos peligro y hemos subido algunas instituciones y nada de que limpien en la misma calle Cacha y Giovanni Calles en Calderón. Eso que dicen que no limpien, que es la vereda. El problema de que no limpian la vereda es las consecuencias de ratones, basura y, en fin, insalubridad. Ahí está. Ahí está. Todo lo que ustedes saben. Giovanni Calles. Y finalmente, Mahatma, ahí está. Buenos días. Atención a autoridades, terrenos abandonados, queridos de ratas. Avenida General Gallardo, por favor, transmitan esta información. Gracias. En eso, ahí está. En eso, pues, están preocupados los vecinos. Claro, imagínate. Ese terreno ahí baldío en muy buenas condiciones. Eso no trae delincuencia, trae también insalubridad, basura, animalitos. Feo, feo. Todo, feo. Así que, ojalá los departamentos de comunicación nos hagan el favor. Ahí enviamos. Estoy así, tipo... Rezando. Así. Estoy saludando ahí, así. Así para que, por favor, nos hagan caso y les den el caso a ustedes. Bueno, ahora les vamos a contar otro tipo de información y es que Alexandra Córdoba, madre de David Romo, mencionó que si el Estado ecuatoriano llega a indemnizarla económicamente por la desaparición de su hijo, el dinero será donado a una institución o a personas que lo necesiten y la otra parte será utilizado para pagar a los abogados. A través de un comunicado, la madre de David Romo, Alexandra Córdoba, dio a conocer que al no obtener una respuesta efectiva por parte de los responsables de la investigación y búsqueda para dar con el paradero de su hijo, interpuso una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de David Romo Córdoba, ente que la receptó y que ahora está bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Y eso es por esa falta de efectividad. Es hora de que el Estado reconozca esa deficiencia en cuanto a la investigación y sean personas de afuera, personas especializadas, forenses, investigadores, que hagan ese trabajo que aquí no han podido hacerlo. Necesitamos una investigación transparente, efectiva y real, con hechos reales, no con invenciones. Necesitamos encontrar a David. Alexandra Córdoba aclaró también que no busca ni tiene interés alguno en una retribución económica, ya que su objetivo ha sido, es y será conocer la verdad que desde hace cinco años está buscando. Porque aquí lo único que necesito y lo único que he pedido desde el 16 de mayo del 2013 es que me devuelvan a mi hijo, que me digan dónde está. Ella menciona en su comunicado, les hago saber a todos los que sufren de una febril imaginación, incluidos fiscales y policías, cuyo trato ha sido indolente para conmigo, sin respetar mi condición y mis derechos como víctima que soy en esta desaparición, que ese dinero servirá para cancelar los haberes de los profesionales jurisconsultos que han llevado adelante mi caso, y el resto de ese dinero, por mucho o poco que sea, lo donaré a la institución o personas necesitadas que yo escoja. Sin embargo, cinco años después de la desaparición de mi hijo, fiscalía y policía no han dado una respuesta efectiva, transparente, de dónde está mi hijo, parece que se les olvidó ese gran detalle, que yo busco a David, informó Patricia Aldaz. Contarles que Weiner Valencia, conocido como alias Weiner, es uno de los cabecillas de la organización Oliver Sinistierra, liderada por alias Guacho. Fue detenido en Tumaco, en Colombia, y él sería responsable de atentado contra la estación de policía en San Lorenzo Esmeraldas en enero pasado. Weiner Valencia, alias Weiner, sería uno de los cabecillas del grupo armado residual Oliver Sinistierra, liderado por Guacho. Fue capturado el pasado viernes 25 de mayo, tras un operativo en conjunto entre fuerzas del orden de Colombia y Ecuador. Este delincuente, alias Weiner, era jefe de una comisión que envía alias Guacho para delinquir en el sector de Candelillas. Tenía amedrentada toda la comunidad y, desde luego, con acciones terroristas, acciones de extorsión a diferentes comerciantes y diferentes personas de ese sector y de Tumaco. Y también era enviado para generar algunas acciones contra la fuerza pública. Alias Weiner estaría vinculado con el atentado contra la estación de policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, y otros hechos terroristas con artefactos explosivos en Colombia. La orden de captura que tiene este individuo, precisamente por varios delitos, entre ellos los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas, además también por desplazamiento forzado. Según el comandante general de la Policía de Ecuador, Nelson Villegas, la cooperación de información con el vecino país ha sido vital para debilitar a la organización de alias Guacho. En nuestro país, 48 ciudadanos han sido detenidos desde el mes de enero, quienes estarían involucrados en los diversos atentados. Están a orden de la Fiscalía, con procesos judiciales. Uno de esos importantes es un alias Amarillo. Este señor fue detenido justamente cuando atentaban las torres, se encontraba en Quindé, dentro de los detenidos que había hecho, exactamente, en Vich. Entonces es un ciudadano de la estructura fuerte de esta organización que está detenido en el Ecuador. Además, Weiner perteneció al Frente Comuneros del Sur del ELN y estuvo en prisión entre los años 2008 y 2017 por delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas, de acuerdo a un comunicado emitido por la SECON. Informó Priscila Cadena. En otro tema les contamos la historia de tres hombres quienes recorren el mundo compartiendo sus testimonios de vida que nos retan a superar las dificultades y a no rendirlos. El mundo entero se paralizó el 13 de octubre de 2010, cuando luego de 69 días, los 33 mineros chilenos atrapados bajo tierra iban a ser rescatados. El segundo hombre en salir a la superficie y quien a lo largo del confinamiento se robó las cámaras fue Mario Sepúlveda. Esta historia de valor y esperanza llegó a la pantalla grande e incluso ha llevado a Sepúlveda a recorrer 50 países, llevando su mensaje de perseverancia. En muchas ocasiones uno suele rendirse cuando le da mal en algo, pero créanme que siempre hay una puerta que se abre y cuando las puertas se abren hay que aprovecharlas de buena manera. Junto a él nos cuenta lleva su casco, el mismo que usó durante el tiempo que permaneció bajo tierra En él marcó cada uno de los días, dice que eso le ayudó a mantener la cordura Este casco me hace sentir como placentero de que las personas se saquen una foto con él y todo eso Durante su paso por Ecuador conoció a Aaron Ralston, un montañista estadounidense quien es reconocido por la película 127 minutos, un drama que retrata su historia de supervivencia En 2003, cuando estaba escalando por mi cuenta un cañón en Utah, resbalé y una roca aplastó mi mano derecha y quedé atrapado por seis días, finalmente tuve que amputarme el brazo con una navaja multiusos para poder liberarme Hoy mantiene su afición y recorre el mundo, también con un fuerte mensaje Nosotros tomamos decisiones, elegimos si un trauma se convertirá en una tragedia o en un triunfo Sus historias coinciden en que la perseverancia y decisión son factores fundamentales para alcanzar los sueños y eso también forma parte de la historia del ecuatoriano Millán Nudeña quien se atrevió a conectar el punto más profundo de la tierra con el más cercano al sol El punto más profundo de la tierra y lo conectaré con el más cercano al sol Este récord Guinness fue registrado en la película From Car to Sun Es un sueño que lo quería venir haciendo porque nos va a permitir compartir el sentimiento de que el ecuatoriano está para hacer grandes cosas y cosas de talla mundial Estos ejemplos de vida nos llevan a reflexionar en que sin importar las circunstancias que se nos presenten lo que determina el rumbo de nuestras vidas siempre será nuestra actitud Y en lugar de poner nuestra energía en buscar el pretexto perfecto para no intentarlo Pongámosla en el cómo, en el cómo realmente conseguir y trabajar lo que queremos Informó Carolina Basante Vamos a retornar en este primer noticiero de la comunidad para contarles que Colombia se prepara en tres semanas para balotaje, tendrán segunda vuelta electoral Y además les contamos que Donald Trump anunció que un equipo se encuentra en Corea del Norte para cuadrar la reunión con Kim Jong-un Hay que dar la bienvenida a esta hora a Radio Quito La voz en vivo de la capital ya se une a nuestro noticiero, Miali Así es, a todos ellos les enviamos un abrazo enorme a esta hora de la mañana Por favor, estén en sintonía de este primer noticiero de la comunidad Oye, el friecito acá en el estudio está complicado Pero para afuera, en cambio, hay buenas noticias Ha subido la temperatura, 12 grados centígrados Vemos sol Ay, solcito Hay que estar pendientes porque las autoridades han indicado, las de Dinami Que las lluvias continúan Van a continuar, supuestamente a finales del mes de mayo Pero parece que se nos extienden por junio también O sea que hay que estar pendientes Hay que estar pendientes, hay que abrigarse Abregarse, tomarse un buen cafecito caliente Lo que yo hice hace un rato, viste una de esas de la abuelita Ajá Colada de naranjilla Qué rico, eso sube la energía Calientito Le ayuda a calentar A uno le pone power Power, power, power Power No se olviden de Blindos Chat Así se escribe, Blindos Chat Es Blindos Chat Así sería la posición correcta Para que usted tenga la información segura Nadie le pueda fisgonear Y pueda tener conversaciones con el sigilo que tanto usted necesita Así que bájense la aplicación No depende esta de su línea telefónica Ni su correo electrónico Totalmente independiente Blindos Chat Tiene que descargarse de las plataformas iOS y también Android Exactamente Están tratando hoy día ya las reformas a la ley de comunicación Así es Eso dicen, ¿no? Precisamente les contamos que este lunes ya podría iniciarse el análisis del proyecto de ley de comunicación Enviado por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional La Comisión de Derechos Colectivos será la responsable de su estudio y posible fusión con otras propuestas Vamos a ver En la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional reposan nueve proyectos relacionados a reformas a la ley de comunicación A esto se sumó el enviado por el Ejecutivo Estamos esperando la resolución del Consejo de Administración Legislativa para saber si efectivamente Todos los proyectos deben unificarse o tendrá que hacerse algún estudio Para que algunos sean enviados al archivo Porque lamentablemente no se podrá tratar todos los proyectos en una sola ley Porque sería un texto demasiado extenso Y lo que queremos es garantizar que ese derecho a la comunicación sea efectivo, sea eficaz Esté enmarcado en lo que termina la Constitución Y no sea atentatorio ni violación de derechos Para este lunes se espera llegue el proyecto a la Comisión de Derechos Colectivos Donde se tiene previsto establecer una hoja de ruta La ley tiene que ser este año debatida y este año tiene que ser aprobada La Constitución de la República nos demanda a través de la función legislativa Que tenemos 45 días para emitir un pronunciamiento y ya tener listo un primer debate Va a ser bastante difícil por la cantidad de proyectos que tenemos que trabajar y evacuar Y que en este año tengamos una ley de comunicación Quienes integran la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios Aplauden que se hayan incluido temas que les preocupa En el sentido de la eliminación de la Supercom, del régimen punitivo y de sanciones Del linchamiento mediático, la eliminación de la censura por omisión Y hay aspectos que se pueden mejorar como la composición del Acordicom Como el mecanismo para las réplicas y las rectificaciones La eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom Al parecer toma fuerza Después de un análisis profundo y con un pedido del pueblo ecuatoriano Creemos que lo mejor que se puede hacer es eliminar esta institución Que efectivamente el mismo nombre de ser Supercom Hace prever que es una super ley Que efectivamente nos la han permitido a los ecuatorianos Ejercer ese derecho a la comunicación libre, espontánea y responsable que todos y todas creen Yo creo que vamos en esa línea a desmontar esa institucionalidad Y esa legalidad que creó el gobierno autoritario de Rafael Correa Y finalmente avanzar a construir una sociedad más democrática Informó Héctor Romero El gobierno nacional alista una auditoría para los proyectos calificados como emblemáticos La demora en la entrega de las obras y supuestas irregularidades del costo serían temas a resolverse Miremos Las denuncias por supuestas irregularidades en el gobierno del expresidente Rafael Correa no cesan El actual jefe de estado Lenín Moreno cuestionó que actos de corrupción se registraron en la construcción de centrales hidroeléctricas Este año hemos visto con dolor e indignación la peor cara de la corrupción El gobierno anterior, por ejemplo, ordenó la construcción de ocho centrales hidroeléctricas Recordemos los ofrecimientos de ser grandes exportadores de energía De las ocho centrales hidroeléctricas apenas tres, sí, apenas tres están en funcionamiento Nos costaron más de cuatro mil millones de dólares Las cinco restantes cuya construcción debió haber terminado hace tres años siguen sin funcionar El régimen no quiere quedarse cruzado de brazos y con el apoyo de la Contraloría General del Estado Iniciará una auditoría en los proyectos denominados emblemáticos Manzal Dudas no ha sido entregado todavía, está en un 87% de avance El Sintanizagua, 92% San Francisco es un proyecto que ha andado relativamente bien, esperamos de ese sí inaugurarlo en agosto El proyecto Quijos, igual, este es un proyecto que está extremadamente atrasado, tiene apenas un 46% de avance El proyecto Tuach Pilatón está en un 95% A la demora en entrega de las obras se sumarían anomalías en el costo Y es lo que analiza el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez Las hidroeléctricas, obviamente dependiendo de cada uno de los portes y de las eficiencias Tienen valores de alrededor de 1.500, 1.700 por megavatio Hay hidroeléctricas que nos han costado por encima de los 4.000 por megavatio Entonces, o fueron mal diseñadas, fueron mal concebidas o hubo sobreprecio Informó Héctor Romero En otro tema les contamos que la Fundación Caminos de Esperanza Talita Cumi Se encuentra recolectando fondos para construir una nueva edificación para las jóvenes en situación de riesgo Construir una nueva edificación que ayude a la gestión de la Fundación Caminos de Esperanza Talita Cumi Es el objetivo de la campaña Levanta a ti sonríe que emprende la misma El objetivo de esta campaña es apoyar algunas de las actividades que tiene la Fundación previstas Para este y el próximo año, tales como ampliar las instalaciones de la Fundación En la que viven actualmente alrededor de 30 niñas Fortalecer el tema de educación Y apoyar algunos otros proyectos que van orientados hacia la autonomía de las niñas una vez que salen de la Fundación La campaña busca recolectar fondos, los mismos que podrán ser donados a través de la plataforma Asbaca.com Les invito a cada uno de ustedes a hacer a través de sus acciones parte de ese cambio que queremos ver en el mundo Pueden aportar desde 5 dólares hasta mil dólares, lo que ustedes quieran aportar Realmente les agradecemos mucho nosotros y todas las niñas que forman parte de la Fundación La Fundación Caminos de Esperanza Talita Kumi acoge mujeres de entre 12 y 18 años que se encuentran en situación de riesgo Por ejemplo, de violencia intrafamiliar y abuso sexual, abandono y negligencia de parte de la familia Y que tienen tantos problemas que solas ellas no pueden resolver Aquí los jóvenes aprenden a ser independientes y con ello poder enfrentar el mundo Acá la Talita 2 decimos es la casa de vivienda y de formación En este hay tres elementos muy importantes Lo primero es la formación personal La formación escolar Y el tercer punto es que una preparación práctica a su vida más tarde en su familia Por ello su ayuda, amigo televidente, será muy importante para el desarrollo de las jóvenes En Quito informó Andrea Orbe La Fundación Corazones Azules vuelve a reactivar su campaña con el objetivo de disminuir el número de víctimas mortales en las vías del país Esto a causa de los accidentes de tránsito Una campaña que les recordamos que hoy toma nuevamente vigencia Veamos La campaña Corazones Azules que tenía como objeto concienciar a la ciudadanía sobre los accidentes de tránsito Para evitar que miles de vidas se pierdan en las carreteras de nuestro país Se vuelve a reactivar Así que es una campaña social, eminentemente social Aquí no hay un tema ni político ni económico Es una campaña, una cruzada de vida de las cuales todos podemos ser voluntarios Corazones Azules es una fundación sin fines de lucro Que durante casi ocho años que estuvo activa Logró salvar muchas vidas Tuvimos un 5% en promedio de reducción de muertos en accidentes El primer año que se lanzó en Quito tuvimos la reducción del 18,6% de muertos Para Juan Zapata, Secretario de Seguridad y Gobernabilidad Esta iniciativa es positiva para la ciudadanía Ya que las cifras, aunque no son exactas por varias razones, serían alarmantes Y miren, las cifras, por lo general las cifras oficiales hablan de 2.900, 3.000 muertos por año Y a veces hablamos hasta de 14 fallecidos por día ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros pusiéramos por cada fallecido en accidentes de tránsito Por lo menos a 10 involucrados de manera directa Papá, mamá, hijos, esposa, primos Fácilmente llenaríamos el Estadio Olímpico Atahualpa Con la cancha incluida de víctimas de accidentes de tránsito Eso es lo que a nosotros nos debe llevar a la reflexión Así también mencionó que todos podemos ser parte de la estadística de accidentabilidad en el país El 92% de los accidentes están en el factor humano O sea, el que decide pasar su semáforo no es el policía, no es el ministro Es el conductor, somos nosotros El que decide incumplir somos nosotros Para la fundación y organizaciones sociales Estas cifras pasarían a ser ya un problema de salud pública Por eso la necesidad de trabajar inmediatamente en la concienciación a la gente La seguridad vial tiene que ser una política de Estado Pero urgente, urgente Porque todos los días se mueren gente y no nos damos cuenta Nos movilizamos únicamente cuando hay un fuerte accidente Y sí, se murieron 13, 14 personas Y luego nos olvidamos Y así sucesivamente Entonces eso tiene que cambiar Corazones Azules se activa con una campaña de zapatos cambiados Un señal, como símbolo De que no queremos más accidentes de tránsito en el Ecuador Por lo menos estamos dispuestos a hacer ese cambio Varios artistas, pilotos de carreras se han unido a esta gran cruzada El 6 de junio estamos invitando a todos a salir con zapatos diferentes Como los tengo yo hoy, zapatos diferentes Yo lo hago por mi abuelita Elvia Que falleció en un accidente trágico aquí en la ciudad de Quito Y yo estoy seguro que toda la gente que nos ve también tiene un yo hago por Yo lo haré por mi familia Usted, ¿por quién lo va a hacer? Informó Patricia Aldaz Es un momento amargo, ¿no? Son mis universo Al segundo, no es mis universo Al segundo, o sea, pasa adelante La que son mis universo, usted no Es que no sea Pobrecita, pero no hay que negar que está muy bien Oye, está con unas curvas, pero infartantes Muy bien, guapísima, ¿no? Guapa, muy guapa Se queda usted con la boca abierta No, 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 déjeme decirle que aquí hay bellezas como usted que son más guapas Por supuesto Nos vamos ya Nos vamos, nos vamos Pero recuerde que hoy día lunes tiene que vivirlo con energía para que toda la semana le vaya muy bien Mañana nos vemos desde las 6 y 55 Vivir un día a la vez No se olvide Gracias, Yanita Ya viene Esteban Bernesotto y Karina Sardiento con toda la diversión de CBC Felicidades, buenas semanas Un abracito Gracias, Yanita